Dame de tu vida, de tu tiempo Suficientes para ver Dentro de tus ojos el momento Que me obligue a renunciar Dame de tu vida, dame el viento Queda para ti conocimiento Solo tiene que darte un momento Nada de desafavorar no en el viento No hay motivos para decirnos a Dios Tan pronto Sigo vivo Ríndelo, mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Cha, 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 cha Yo te puedo enamorar Dame de tu vida, de tu tiempo Que te quiero ¿Cómo sé? Déjame sentir el movimiento De tu cuerpo al florecer Dame de vida, dame el viento Que ella haya perdido el movimiento Solo quedarte un momento No hay motivos para decirnos a Dios Tan pronto Tan pronto Sigo vivo Quédelo, mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un cha, cha, cha Yo te puedo enamorar No hay motivos para decirnos a Dios Tan pronto Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Quédelo, mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un cha, cha, cha Yo te puedo enamorar No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un cha, cha, cha